Hola, me llamo Giselle Y ahora vengo trayéndoles algunos ejercicios para trabajar la ingle Que es la parte de acá Que se trabaja muy poco Empezaremos por estirarla Piernas abiertas Manos en la cintura, tronco recto Flexionamos Manos a la rodilla Hombro derecho adelante Se pueden hacer en dos tiempos Después al medio Hombro izquierdo adelante Es decir Uno, dos Uno, dos Hombro derecho al medio Hombro izquierdo al medio Y consecutivamente sería Hombro, 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 hombro Medio Si lo duelen es normal porque duele un poquitico Hombro derecho adelante al medio Hombro izquierdo adelante al medio Bajan lo más que puedan hasta donde puedan Mantén Uno, dos Subimos Uno, dos Bajamos Uno, dos Subimos Uno, dos Ahora cerramos las piernas Vamos a cambiar el movimiento Vamos a hacer Círculo de piernas hacia afuera Y hacia adentro Sería Puede ser con la mano en la cintura O arriba Yo lo voy a hacer arriba Respiramos Y Uno Dos Uno Dos Uno Dos Cambio de piernas Cambio de piernas Dos Uno Dos Uno Dos Repetimos otra tanda Uno Dos Uno Dos Cambiamos Uno Dos Uno Dos Otro que es muy parecido a este Es abrirla y cerrarla al lado Sería Subimos Abre Cierra Es muy fácil lo que tiene que concentrarse Cambio de pierna En el tiempo que ustedes deseen hacerlo Bajamos Y ahora vamos al piso Vamos a hacer un ejercicio para estirar la ingle Que consiste en bajar suavemente Traten de no hacer muelleos Que eso le afecta un poquito a la ingle Es decir, se baja lo seco Se mantiene dos tiempos Y se sube Se mantiene dos tiempos Y se baja Se hacen las repeticiones que ustedes deseen A gusto de ustedes Uno Dos Tres Cuatro Se pueden hacer en tiempo de dos Y en tiempo de uno Ahora yo estoy haciendo en dos tiempos Uno Dos Abajo Uno Dos Arriba Y en tiempo de uno es Uno 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 Bueno Y ahora les voy a demostrar Una postura que solo se logra Cuando se trabaja a la perfección la ingle Que se llama el split Y aquí termina mi sección de las ingles Espero que sean motivadas a trabajar Y a mordear su lindo cuerpo Chao Y aquí termina mi sección de las ingles 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 Y aquí termina mi sección de las ingles